¡Ey! ¿Qué pasa familia? Bienvenido, otro día más, otra reacción más, venimos fuerte, negras y rositas, se vino el pinche fucking álbum más esperado del K-pop, se vino el comeback de las Blackpink, dos años casi, dos años y medio o algo. Su segundo proyecto, en este álbum hay ocho canciones, vamos a escuchar la principal para así ubicarnos, tú eres la secundaria, tenéis también en el canal el resto del álbum. Sí, aparte de eso, ya habíamos subido la otra, Blackpink Venom, creo que se llama la canción, que ya salió un poco antes y ya está subida. Ahora vamos a ver en este vídeo, Shutdown, MV oficial, Las Reinas Blackpink, su tema de este álbum y será su tema de este año. ¿Vais a ir a algún concierto del tour europeo de Blackpink? Ojito que vienen para Barna, eh, Barna City, cuidado, vamos a escucharlas. Blackpink en tu área Esa base... Sí, la base es muy potente. Las bases de Blackpink son muy similares, o sea, en sus canciones principales las bases son muy hiperactivas, como que las bases se han fumado cuatro porros y se vuelan... Me gusta sobre todo siempre el cómo innovan en los sonidos. Sí, los sonidos son muy buenos. La verdad es que los productores de Blackpink, muy buenos. ¿Cómo que volví? Yo no entiendo si yo nunca me fui. Eso es lo que acabas de decir. ¿Cómo estás hablando de un comeback si nosotras no nos fuimos? Amigos, amigos, eso es lo que nos han dicho, pero entenderás que si no sacas canciones te echen de menos, cabrona. Que entiendo que tú no te hayas ido, pero es lo de mi padre. Yo no me he ido, hijo, sí, pero no te veo desde que nací, cabrón. No te veo desde que te fuiste a por leche, ¿sabes? Sí, joder. Y ahora mismo esa leche ya no es ni leche. Ya es queso, por favor. Qué flowazo la lisa. O sea, sí, sí, sí. Muy buenas las barras. Impone, eh. O sea, mírala. Sí, 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 sí. No, el flowazo que tiene la tita lisa. Uf, más flow que la Mona Lisa. Uf, mucho reza para que yo caiga. Me gusta muchísimo. Pero yo no caigo. Mi Lamborghini hace... Es frontear. Esta canción es puro tirar barras de aquí, aquí estoy yo, aquí están mis... Esto sería un poco trap, más o menos decirlo. Está muy bien, están tirando buenas barritas. Quiero escucharlas fluir más sobre las barras, ¿no? Que vayan chillax. De momento bastante bien, bastante chévere. Ok, entonces este temita será en inglés todo, porque hasta ahora todo está siendo en inglés. Más o menos estoy explicando las barras, ¿vale? O sea, ahora están diciendo cuando el sol se va es todo negro y rosita. Que también te digo que no sé por qué no lo hemos puesto en español, ¿vale? Ya sé por qué, porque no hay... Sí, y automáticos serán muy malos. Muchos wannabes, wanna be me. ¿Pillas la barra? Ahí está la gracia. ¿Pillas la barra? ¿Quién más lo dijo eso? No sé. Algo en contra de esto, no sé quién ha escrito la canción, pero se nota mucho que se ha dejado influenciar por lo que está pegado. En plan, allí atrás, Lamborghini Vroom Vroom, que si wannabes, wannabes, son palabras que están muy de moda últimamente. Ahora acaba de mencionar no sé qué mis VVS, VVS es un tipo de diamante, el diamante más top es un VVS. Y allí acaba de decir algo de VVS, o sea, se nota que no es nada nuevo. O sea, en el K-pop quizás sea algo nuevo, que tampoco. Pero no sé si es eso lo que debería ser el comeback de la Blackpink. Porque fronteo ya lo han dado. How You Like That era un fronteo. Pink Venom también es un fronteo. Pero esta canción también es un fronteo. Si cuatro canciones de las treinta que tienes hablan de lo mismo, falta innovación. Pero ¿qué te has pasado con treinta? No, pero ¿saben lo que quiero decir? O sea, yo como fan, bueno, yo no soy fan, pero yo puedo llegar a entender, los fans me van a criticar ahora. No, es un temazo. Pero eso mismo lo hace otro grupo y le estaríais criticando. O sea, os falta tan, sois tan caraduras algunos, de verdad. O sea, esto es un tema normal. O sea, no es una locura, ¿vale? Yo quiero un cambio de base, tío. Sí, la repetitiva. Esta parte, esta chica, no sé cómo coño se llama, pero justo cuando lo de Don't Sleep, Baby, me encanta. Me encanta. Pedazo voz tiene. Me encanta las modas también, aquí muy bien reflejado lo que está pegado hoy en día para chute pantos. O sea, pantalones para chute la ropa muy años 2000. Nice, nice, nice. La vestimenta está top, la verdad. Y los colores negro y rosita, lo pongo bastante esco. ¿Cuándo pone fin que va? Pues oye, pues... La base es muy buena. La base es muy buena. Pero es que me ha parecido un poco presentación de PowerPoint de clase, ¿sabes? Mucha de que la base ha estado igual todo el rato y han ido una detrás de otra. Me encantará ver a Blackpink dentro de unos años hablar de su carrera. Porque estoy seguro de que muchos de estos temas a ella no les emocionan. Estoy segurísimo. Porque el trap tiene que nacer de corazón, no de las letras de otro, ¿sabes? Lo que quiero decir. O sea, otro jamás podrá decir cómo tú te sientes. Porque cuando... En el trap tú tienes que reflejar tus sentimientos, tu poder. Y la otra persona, por mucho que tú le expliques, me siento tal, 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 jamás podrá explicarlo como tú misma lo podrías hacer. Y la cosa mala de esta canción es que repite lo mismo de trap que llevo escuchando desde 2013. O sea, el trap tiene mucha variedad. De hecho, los traperos que yo escucho son muy buenos. Esto es un trap... Si lo metemos en la categoría, si lo juzgo a cuanto nivel internacional y que tienen 35 millones de views en 12 horas, esto es un trap malísimo. Sinceramente, es duro decirlo. Sí, sé que me va a caer mucho hate, pero esto, si lo globalizamos y nos damos cuenta de que, bro, tiene 35 millones de views en 12 o 13 horas. No es un tema que merezca estar esos números. ¿Saben por qué tiene esos números? Porque es Blackpink. El Apple vende porque se llama Apple. Blackpink vende porque se llama Blackpink. No hay más. O sea, aquí no han dado un nivel musical de locos. Algunos cantan súper bien, bailan súper bien. Aquí tampoco han habido bailes de locos, pero han cantado muy bien. Pero la letra es muy normal. Han fronteado. Sí, tu Lamborghini brum brum, tu BBS, tu esto, llegas y yo me callo. Vale, muy bien, Blackpink. Ya me he dado cuenta de que eres superior, de que tienes mucho dinero. ¿Algo más de qué hablar? Eso es lo que espero. Bueno, después de lo que me vais a afunar, escuchad las demás canciones del álbum en otro vídeo, ¿vale? Que espero que haya algo que se note más sentimiento y no todo tan falso. Venga, nos vemos. Chao.